¿Qué pasa con el licenciado José Manuel Zúñiga? En Paso Ancho y del Cosevi en La Uruca. Hemos preparado esta conferencia especial donde nos va a hablar del tema y nos va a dar una serie de recomendaciones para que ustedes se la transmitan al pueblo en general para tratar de evitar estos hechos delictivos. Sin más demora ya los dejo con don Manuel. Buenos días. Buenos días licenciado. Yo creo que faltan un par de compañeros por conectarse. Podés iniciar y ahí en el camino. Vamos de camino. Bueno, buenos días. Básicamente hoy lo que es este tema está relacionado con lo que es el tema de licencias y el abordaje que les hacen a los usuarios en las afueras de las instalaciones de la educación vial, de la dirección de educación vial en Paso Ancho principalmente. Y Cosevi en La Uruca. El tema de la delincuencia que se está presentando, se ha venido presentando y que es un tema no de ahora, es un tema de años en el sector. Y que a raíz de toda esta problemática del fenómeno social que genera las licencias de conducir, la tramitología que se viene dando hace muchísimo tiempo, le abre el camino, le abre el espacio y es una zona de cultivo para estos delincuentes. Entonces, ese es el tema a abordar el día de hoy, básicamente para que ustedes nos colaboren con la ciudadanía en la exposición de los factores principales y por qué se da la problemática. Tenemos, para entrar ya en tema, tenemos básicamente dos grupos o dos formas que hemos detectado en el tema de las licencias. La primera forma es la licencia plástico que brindan, que las personas en su totalidad lo que aspiran es a poder tener uno de estos plásticos, sea de la forma que sea. Y tenemos el segundo grupo que es este mismo grupo de personas, usuarios que desean la licencia, pero que son estafados, llámese de alguna forma, con la promesa de que van a recibir ese plástico por medio de un funcionario interno que les facilita todos los trámites, llámese curso teórico, curso práctico y posterior el plástico. Entonces, esos son los dos grandes factores. Pues a nivel de investigación para nosotros hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en la problemática que se presenta en estos lugares y hemos detectado grupos diferentes de sospechosos que con esta promesa y con el plástico han hecho su lugar de trabajo, llámese entre comillas su lugar de trabajo. La población es muy grande, las personas que aspiran a tener una licencia son muchísimas, el tema también de la pandemia incrementó el hecho de que las personas necesiten una licencia de conducir para trabajos informales y con ello el tema de las plataformas de licencias gubernamentales que tenemos plenamente colapsados, nos ha dado que este foco de sospechosos se incremente. Básicamente, para entrar en tema, tenemos un grupo, los llamados Gavilanes, por años conocidos, que lo que hacen es ingresar a las plataformas de Facebook, llámese plataformas sociales, redes sociales, anuncios, que hacen anuncios muy llamativos. Los hemos leído de reiteradas ocasiones, donde ofrecen todo este trámite engorroso a las personas por un monto X. Las personas, después de haber intentado durante meses obtener una licencia, obtener ni siquiera la licencia, el curso teórico, para empezar con el curso teórico y no lograrlo, entran en dos grupos de población, eso sí hay que ser claro. Está el primer grupo de población, que es el grupo que en realidad necesita trabajar, necesita la licencia para llevar los alimentos a su hogar, y entran en este embudo sin salida, en la desesperación, buscan y creen que estos anuncios van a lograrlo. Y está el otro grupo de población, que del todo no quiere pasar por los exámenes, y quieren obtener la licencia de la forma fácil, de la forma más directa, sin pasar por los filtros que pide el gobierno. ¿Qué tenemos acá? Se convergen estos dos grupos en una población completamente accesible para los delincuentes, y hacen su primera incursión o su primer contacto vía plataformas sociales. Ahí es donde ellos, de una forma muy ágil, porque de eso se nutre la estafa, de la habilidad de estos sospechosos para caer en el engaño a los usuarios, y los hacen creer que ellos tienen funcionarios internos, que son los que van a facilitar esta licencia. Los citan en los alrededores de las instalaciones, Paseo Ancho y Uruca, y ahí se involucra un segundo sospechoso, que es el que los aborda con insignias, con camisa, con cubrebocas, con las imágenes institucionales, y le solicitan el primero o hasta el segundo tracto del dinero. Muchas veces los usuarios, desde la plataforma que contactaron, depositan unos montos que rondan entre los $75,000 a los $150,000 en el primer depósito. Una vez que están las instalaciones, van con un segundo depósito, por un monto similar, llegando hasta, inclusive hemos tenido denuncias de hasta $500,000 colones de personas usuarias entregando dinero, y posterior a ese segundo tracto, le solicitan su teléfono celular y les indican que ocupan la fotografía para la licencia, pero que evidentemente no tienen una fotografía de pasaporte y que con su propio teléfono ocupan tomarse una foto, sea para la licencia o sea para que posterior ingresen a las instalaciones a retirar el plástico. ¿Qué pasa? Los usuarios ya han entregado un primer tracto de $150,000 más o menos, a un segundo tracto de un monto similar, y ya con $300,000 colones entregados, entregan hasta el teléfono. ¿En qué se convierte esto? La mayoría de usuarios andan teléfonos de alta gama, entonces podemos hablar de montos entregados de dinero de entre $300,000 colones, $800,000 colones, hay celulares de alta gama de última generación que rondan los $1,000 o más, y tenemos muchas denuncias de ese tipo. Entonces, este grupo de sospechosos aborda, gana y adquiere bienes a través de la promesa de ese plástico que van a entregar. También tenemos otro grupo de delincuentes que está entregando plástico de todo tipo. El plástico es un PVC que se consigue en diferentes lugares, no es el PVC, ustedes lo ven hasta en, ¿cómo se llama?, en sus carnet de las instituciones, sean privadas o públicas, simplemente imprimen encima de ese plástico y entregan una licencia. Entonces, en carretera, en trabajos de coordinación que tenemos con las policías municipales principalmente y la policía de tránsito, hemos detectado plásticos de todo tipo, desde plásticos muy burdos hasta plásticos de muy buena calidad. ¿Qué pasa con este segundo grupo de población? Este segundo grupo de población cree que con el plástico ya su nombre está en el sistema de licencias del MOP. Entonces, cuando andan en carretera, principalmente en motocicleta, que es donde hemos detectado más plásticos de ese tipo, y lo enseñan al oficial de la policía, creen que al haber negociado por 200 mil, 250 mil, 300 mil colones ese plástico, ya están en la base de datos institucional. El oficial de tránsito, cuando revisa sus datos en el Hangel, que es la maquinita donde ellos corroboran la información, evidentemente el nombre de esa persona no aparece. No aparece o en algún momento sí tuvo licencia, y porque tienen muchísimas partes, tienen la licencia vencida, suspendida y demás, piensan que con ese plástico el sospechoso les ha dicho que ya está todo en orden en el sistema, y al hacer la consulta, al no salir o no estar al día, cometen un delito. El usuario termina cometiendo un delito. ¿Cuál es el delito? Uso de documento falso. Ese delito, penado por ley, el oficial de tránsito elabora las boletas y nos presenta la información a nosotros en nuestra unidad de tránsito, o directamente lo presenta a la fiscalía, como un caso de flagrancia. Esos son dos grupos de delincuentes que atacan en este tipo de población, que se nutren. Y hay un tercer grupo, que ese sí lo quiero tocar por aparte, porque en ese estuvimos unas labores de investigación bastante prolongadas, y logramos desarticular hace dos años una banda de más de 30 personas que se dedicaban a la entrega de plástico de licencia de muy buena calidad. Era un plástico muy buena calidad, donde usuarios del sector de Guanacaste principalmente, y todo Guanacaste, todo el sector norte del país venían y obtenían esas licencias, y pensaban que estaban en este trámite que les acabo de explicar. Esa banda fue desarticulada, y están ahorita en un proceso judicial pendiente, un proceso para continuar con lo que es este tema. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocupamos de la ciudadanía? A pesar de que tantos medios de comunicación han hecho sus reportajes, inclusive semanales, con este tema de Gavilanes, las personas aún continúan creyendo en esa promesa, continúan accesando a esas plataformas, continúan ingresando a los anuncios, y nosotros continuamos teniendo denuncias de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos en el Poder Judicial? En la unidad de tránsito nuestra, continuamos trabajando, hemos hecho trabajo hasta de perifoneo con policía municipal, en los alrededores de las instalaciones de La Bruca, en los alrededores de las instalaciones de Paso Ancho, han ido unidades de nosotros con porifoneo, informándole a la población, indicándole que los van a abordar afuera, que los van a hacer parte de este proceso, donde van a perder sus bienes. Aún así, todo lo que son redes sociales nuestras, redes sociales de la oficina de prensa nuestra, redes sociales de la oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que también ha colaborado muchísimo en este tema, informando de todo este proceso que van a pasar, la gente continúa y continúa tratando de obtener la licencia y evidentemente perdiendo sus dineros. Entonces, por ahí está enfocado el día de hoy esta participación mía, indicándoles a ustedes que de parte nuestra tenemos un problema, tenemos un problema a nivel legal, que es la tipicidad del delito. Ustedes podrán decir, pero ¿por qué tantos años los gavilanes en escena y no se ha resuelto la problemática? Técnicamente no se comete un delito, técnicamente no tenemos, por el simple hecho de hacer un anuncio, a pesar de que sabemos que es la información que están brindando es falsa, que se va a prometer un producto que no pueden entregar, el hecho de que sea el usuario el que accese a esa página y sea el usuario el que busque la forma ilegal de obtener su licencia, nos amarra a nosotros en el tema de poder tipificar ese delito. La fiscalía claramente ha dicho, cuando el usuario es el que promueve esa ilegalidad, no tenemos, es una causa atípica, nace de un hecho ilícito y por eso no podemos pasar con un delito en ese aspecto a estos delincuentes. ¿Qué sí tenemos? Tenemos que este mismo grupo de delincuentes muchas veces asaltan a las personas, muchas veces arrebatan las pertenencias, muchas veces amenazan a los usuarios y ahí sí podemos actuar, y ahí sí hemos actuado y ahí sí hemos pasado detenidos a los sujetos. Tenemos un álbum actualizado de más de 25 sospechosos, los hemos presentado varias veces, Fuerza Pública los ha presentado varias veces, Policía Municipal nos ha colaborado, pero evidentemente estamos en un tema estatal de diferentes medidas que se toman contra la delincuencia y están nuevamente en la calle. Compañeros, si gusta, pasamos al periodo de consultas. Me levantan la manita para que el licenciado les vaya dando la palabra. Adelante, Aileen, con su consulta, Aileen de la Nación. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, quería consultarle si existe algún periodo del año donde este tipo de engaños son más frecuentes. Y bueno, usted nos explicaba que en este caso no se puede considerar delito, pero ¿hay algún término donde ya este engaño se convierte en una estafa como tal que permite a ustedes o a posibilidades y herramientas para investigar judicialmente esos casos? Gracias. Nosotros, muchas gracias por la pregunta, Aileen. Nosotros de igual forma los investigamos, de igual forma se formulan denuncias, de igual forma le damos el trámite que corresponde, identificamos cuando es posible a los sospechosos, presentamos nuestro informe de investigación, donde si tenemos la claridad de lo que fue, gracias a nuestro trabajo de campo y de inteligencia que hemos hecho en los sectores, lo presentamos a la Fiscalía y es la Fiscalía la que determina si puede imputar un delito o no. De parte de OIJ nosotros hacemos toda la labor. ¿Qué es lo que pasa con esto, Aileen? Que no se configura en sí una estafa como tal, porque la estafa, a diferencia de esto, nace del engaño y de la fantasía que le hace creer el estafador a la persona que lo que está haciendo está bien. Si ponemos una analogía, los clientes de estafa bancaria, que muchas veces entregan su dinero, a ese usuario sí le hacen creer que es un funcionario quien les está ayudando con su cuenta bancaria. En este caso no, porque en este caso es el usuario el que está buscando la forma ilegal de obtener la licencia y de todos es conocido cuál es la forma de obtener una licencia, que es hacer el curso teórico, el curso práctico y posterior pagar los ítems de su licencia. Ahí nace la diferencia entre la estafa y la no estafa en estos casos, que es el usuario el que busca la forma ilegal y la promueve. Ese es el detalle. No sé si con eso le expliqué la situación. Claro, gracias. Y tal vez, bueno, si me dices si hay algún periodo del año donde este tipo de engaños son más frecuentes y también si en este año han registrado algún incremento de denuncias por situaciones de este hecho y a qué atribuye ese incremento si es una problemática, como usted bien lo mencionaba al inicio de muchos años. Gracias. Correcto. Mucho gusto. Tenemos días, es durante todo el año, es una problemática que es durante todo el año y tenemos días específicos donde los picos son más altos. ¿Dónde nosotros podemos compartir que es más amplio? Cuando hay una oferta estatal de cursos teóricos y prácticos, cuando hay una oferta estatal que el mismo MOP indica que van a sacar sus licencias teóricos porque el práctico está abierto todo el año, entonces cuando hay curso teórico y las personas no accesan a tener una cita, se empiezan a dar ondas de, ¿cómo se llama?, de participación mayor. ¿Qué pasa con esto, Doña Ilin? Que tenemos dos cifras, tenemos las denuncias que vienen a interponer las personas, que es el número que nosotros podemos manejar y se lo puedo indicar en el más o menos tiempo de pandemia, desde enero de 2020 a agosto, septiembre de 2021, que fue un análisis que hicimos, tuvimos más de 100 denuncias de este tipo, tuvimos una participación de más de 18 millones de colones en pérdida reportada y tuvimos que esos 100 y resto denuncias, el 67% si no me equivoco, entregó su teléfono celular, entonces si usted traslada de esos 18 millones más el 67% de las personas usuarias entregando teléfonos de alta gama, fácilmente no supera los 25 millones de colones, fácilmente, pero esto estamos hablando de las personas que vinieron a formular denuncia después de perder su dinero, ahora tenemos también una cifra negra, que son las personas que no vinieron a denunciar porque saben que lo que estaban haciendo era algo ilícito, entonces no van a venir a las instalaciones a poner la denuncia porque para ellos, sabían que se las, como lo que decimos, se las estaba jugando, entonces incrementa ese número de usuarios. ¿Qué pasa con esto? Que el tema de las licencias, el tema de no tener una facilidad a las personas de accesarlo nos lleva a este tipo de delincuencia y a este fenómeno social. ¿Listo, doña Eileen? Sí, señorita, gracias. Me dice, Joel, desde hoy que no tiene micrófono y hace una pregunta en el chat, indica si las 25 personas operan aisladas o son un grupo organizado. Muy buenas, doña Joel, tenemos participación de grupos delictivos, tenemos participación de personas que lo hacen en la vía individual también. Tenemos participación en diferentes sectores y entonces, decirle que es un grupo total de personas, no, no es así. Son varios grupos y varias personas también a orden individual que se dedican a esto. Muchas veces, hasta en zona rural, tenemos que aparece algún sospechoso que ha hecho tres, cuatro, cinco intervenciones en zona rural y no son los mismos de zona urbana. Entonces, son diferentes grupos, don Joel. También indica cuál es el perfil de estas 25 personas y si se dedican a esto al 100%. Ok, decirle si se dedican al 100% a esto no es un dato que nosotros tengamos con total seguridad, pero sí le digo que a los que tenemos identificados gran parte de cómo se llama de su tiempo está no solo en el tema del abordaje sino en el tema de lo que es la ingeniería social que llamamos nosotros. En el tema de la elaboración de anuncios, el contestar los anuncios, de programar las citas, de elaborar producto, porque en las afueras de las instalaciones les dan teléfonos celulares, les dan papelitos con los nombres de las personas ficticias que tienen que abordar. Entonces, sí se da toda esta temática alrededor del problema. Licenciado, perdón, para complementar la consulta de Joel, ¿cuántos grupos tienen ustedes identificados que operan en ambas instalaciones? Sí, el tema específico por labores de investigación preferiría no aportarlo como tal, pero sí le puedo decir que sí son varios grupos. Perfecto, gracias. Con gusto, Ily. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta por acá, con la manita. Me dice, aquí Charon de Diario Extra, que si le puede repetir los datos de estafas y asaltos tanto de pérdidas como de personas afectadas e involucradas. Ok, número específico no se lo voy a ver acá porque el tema de asaltos lo maneja una sección distinta a la nuestra. Entonces, ahí donde hablamos propiamente de asalto como tal, el número específico no lo tengo. Le puedo decir el número de nuestro análisis que es de la unidad de tránsito donde vemos propiamente la temática de lo que es el tema de abordaje de los sospechosos llames en gavilanes. Para el último estudio que hicimos, rondan las 100 denuncias, ya se incrementó un poco más, más de 100 denuncias, estábamos hablando en ese momento de más de 17 millones de colones, ese dato sí lo tenemos y sí teníamos para ese momento un 67% de usuarios que habían también entregado su dinero, perdón, su teléfono celular. Vamos a ver, parece que usaron también de haber citado otra consulta. También si puede describir el perfil de las agrupaciones o personas que se dedican a esto. Yo creo que ya se había indicado anteriormente a CEDRO y no sé si hay otra aportación que pueda dar. Básicamente el perfil son de muchachos jóvenes que ¿cómo se llama? De entre los 18 y los 25 años en su mayoría ellos tienen diferentes dentro de su estructura tienen diferentes participaciones. Están los que tienen la habilidad para contactar las llamadas telefónicas y inducir al usuario a que se presente. Tienen otro grupo de personas que son los que se visten de funcionarios. En eso hay que ser claro que nosotros hemos decomisado camisas gafetes distintivos los hemos publicado en redes sociales para que la gente conozca la indumentaria que ellos utilizan. Tienen ese grupo donde esa población generalmente ronda entre los 25 y más años porque es el es el funcionario público entonces no ponen a un muchacho de 18 años a ser funcionario público y tienen el tercero que es el grupo de los los sospechosos que están ahí alrededor de las instalaciones y que con mucha habilidad detectan a las personas que van saliendo y evidentemente salen tristes porque perdieron la prueba teórica o la prueba práctica porque tienen esa habilidad ya de saber quién sí quién no y los abordan diciéndole yo le ayudo yo le ayudo contáctese a este teléfono entonces esos son los tres grupos y los perfiles más o menos de las personas que están en las instalaciones estamos hablando plenamente de lo que son instalaciones alrededor de de pruebas teóricas y prácticas eso es separado de los grupos de producción de plástico ya casi le damos la palabra a doña Eileen de la nación porque aquí tenemos otra consulta de ya el video extra igual ah bueno creo que esto ya lo había indicado pero es que ella se se tuvo de ingresar más tarde cuáles son los meses en los que más se reportan estos casos y la hora del día en que se dan más frecuencia sí bueno es durante todo el año el tema el tema es durante todo el año tenemos días específicos un par de días específicos ahí que que son los que tienen más picos y que se incrementa cuando son el tema de la salen las las citas del curso teórico del ministerio de educación vial cuando es ahí y las personas que no lograron tener una cita este quedan ahí como un como una población meta para ellos ahora sí doña Irene adelante con su consulta gracias quería consultarle al licenciado si en a lo largo del del tiempo que han hecho este análisis que nos mencionaba han detectado la participación de algún funcionario de las instituciones encargadas de esos trámites ligado a a esta a esos trámites que se hacen al margen de la ley ok básicamente como es una promesa en su gran mayoría toda la ingeniería social de ellos es decirle por medio de las plataformas lo que anteriormente le mencioné de facilitar esa 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 licencia que no se llega a concretar porque cuando hablamos de gavilanes propiamente no se llega a entregar el plástico sino que en la promesa de decirle que van a ir adentro a traer su plástico o que van a ir adentro a hablar con el funcionario para que los acepte a ellas donde pierden su dinero pierden su primer depósito que lo hacen en la plataforma bancario pero a nivel de la plataforma su segundo depósito que hacen muchas veces en efectivo y hasta en vía simple simple perdón ahí en las afueras de las instalaciones les agarren su teléfono y me voy entonces no hay una participación directa de un funcionario interno porque no entregan nada al final de cuentas no entregan ningún plástico interno con respecto si tenemos alguna investigación en la parte interna de de educación vial o de cosevi le puedo decir que de momento no hemos tenido ni denuncias ni informaciones confidenciales ni plásticos que sean este que tengamos alguna algún algún peritaje que sean internos entonces ahí sí se lo puedo se lo puedo aclarar licenciado y en el caso de estos plásticos falsos que entregan a los usuarios los usuarios se dan cuenta en retenes vehiculares o cómo detectan ellos que esa licencia que les dieron no es real ok el plástico es un pvc que lo venden en cualquier lado es el pvc que puede tener usted en su carnet institucional lo que hacen es que lo imprimen con licencias que hasta muchas veces están en las mismas redes sociales en los anuncios entonces lo que hacen es que algunos modifican foto y nombre para hacer un plástico nuevo y otras veces cuando ya está la licencia vencida lo que hacen es que modifican fecha para que aparezca vigente ¿cómo se dan cuenta? el oficial de tránsito en su hand gel que es la maquinita que ellos portan ellos meten la licencia el número de cédula de la persona y ahí les va a decir si está o no en regla si evidentemente nunca hizo los exámenes no va a aparecer como conductor inscrito y es ahí donde les hacen la boleta por el uso por el plástico inadecuado y se traslada a un delito de uso de documento falso y bueno tal vez para Cinita si nos pueden compartir fotos que el licenciado decía que han difundido para que la gente identifique a estos sospechosos se los agradeceríamos agradeceríamos por favor con todo gusto claro vamos a ver no hay alguna otra consulta aquí me escribe don Adrián Galeano de la TEJA que si pueden dar recomendaciones para no caer en este tipo de estafas y asaltos si la recomendación principal es no acceda a este tipo de información por más de que mi amigo me dijo que él si tiene la licencia que él si pudo obtenerla o que el anuncio está muy bonito el anuncio me va a ayudar no la recomendación inicial es no existe forma actual que nosotros tengamos conocimiento de obtener una licencia lícita real desde medios no gubernamentales así se los podemos decir todo lo que se está ofreciendo en plataformas de redes sociales para esto es un truco para que ustedes se conviertan en un público meta es para obtener su dinero aparte de la recomendación de no acceder a esto que recomendación podemos hacer nosotros sabemos que esto es un fenómeno social y sabemos cuál es el origen de ese fenómeno social que es que las personas usuarias no tienen un acceso real rápido a un curso teórico o a un curso práctico ya se ha hablado a nivel estatal ya inclusive otros poderes de la república han manifestado la necesidad de que el ministerio resuelva este problema de dónde nace toda esta problemática de no resolver ese problema las personas ocupan una licencia de conducir y ocupan un mecanismo real y accesible para hacerlo mientras el mecanismo actual esté colapsado todas estas personas van a vivir de la delincuencia entonces cuál es la recomendación que haríamos nosotros como organismo de investigación judicial a la población no accedan a estas ofertas que les están dando porque no son reales pero si también sabemos y tenemos claro y hemos trabajado a nivel institucional con reuniones en educación vial con personeros propios para dejarles claro que el no resolver ese tema genera toda esta delincuencia Listo doña Eli tenemos consulta de don Ernest del observador adelante con su consulta Gracias buenos días don José no sé si ya se lo consultaron lo que pasa es que tú pude ingresar hasta ahora a la conferencia yo quería ver si manejaba estadísticas sobre sobre este tema cuántos delitos han sido pasados cuántas personas no sé si en este año y tienen en comparación con lo que pasó en 2020 sobre cuántos delitos de este tipo se han presentado en cuanto a falsificación de licencias y demás con mucho gusto le repito señor tenemos un análisis que hicimos del 2020 al 21 agosto más o menos tiempo pandémico donde teníamos más de 100 denuncias por el tema de la estafa ya explicamos que no se configura una estafa como tal y teníamos más de 18 millones de colones en pérdida de estas personas que denunciaron tenemos un 67% de esas personas que pierden su aparato celular en la intención de obtener su licencia y los datos propios del número negro que son todas esas personas que no denuncian pero que sí sabemos que son mucho más de los que denuncian entonces son los datos estadísticos de momento los datos de septiembre agosto a la fecha tenemos que actualizarlos pero sí le puedo decir que sí que sí existen si han entrado denuncias porque la unidad de nosotros es la que la que los los investiga básicamente eso sería con el tema estadístico la nación me escribió por acá y me dice que ok que el licenciado habla de más de 100 estafas si se puede tener un dato exacto y aquí a la fecha ok cuando hablamos son de 100 107 110 denuncias a la fecha de estudio denuncias no estafas porque anteriormente le indiqué la diferencia en cuanto a que se concrete la estafa o no estamos hablando de denuncias de esas de esos casos se han presentado con identificación de las personas sospechosas a la fiscalía respectiva si es en paso ancho se presentan en la fiscalía de Atillo y si es en en la Uruca se presentan acá en el primer circuito judicial ya son las fiscalías con los elementos de investigación y lo más importante con la tipicidad del caso es si pueden elevar esto a una imputación si no tienen más consultas compañeros finalizamos acá y le damos las gracias a nuestro expositor al licenciado Manuel mucho gusto muchas gracias y a ustedes por la participación buenas de la tarde les estaré subiendo al youtube las declaraciones que tengamos buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos Gracias por ver el video.